Se agotaron los temas de la entrevista, hemos decidido cancelar esta entrevista porque todos lo hablamos en off. Sí, me tenías aburrida. Te tenías ignorada. No, pareces tú el comentarista, el narrador. No, no, lo que pasa es que yo lo veo y me inspiro, quiero. Usted sabe que yo tengo inquietudes. Te embalas tú. ¿Va a estudiar para técnico de fútbol? Sí, sí. Ya tengo los requisitos. La cédula y soy terco. Ay, damas y caballeros, señores y señores, familia, ya está aquí con nosotros sentadito al ladito, uno de los comentaristas más importantes de Colombia, narrador deportivo que siempre da de qué hablar. Y me gusta porque narra, pero también comenta. Aquí está el único, el inigualable, el único que te hace feliz, ¡Gemueldo Ruiz! ¿Qué música está dando atención? Javi, mirá, 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 de una vez. Yo lo saco a bailar a él. Sácalo. Bailar. Vamos, duro, duro con ella, duro. Azótala. Castígala. Apretala, apretala, que está sola, ¿viste? Sí, aprovecha. Apretala. A los caleños. Uy, vea, eso es cobiadito. A los caleños. Es una baldosa. Bien. Este paisita. ¡Gemueldo Ruiz! Le gusta la salsa. Papi, esta canción, ojo, ojo que esta canción no es de Willy García. Esta canción la interpretó Willy García, pero la escribió Jairo Varela en la cárcel. En la cárcel. ¿Sabes esa historia? Claro que sí. Contala, ¿cómo fue? Sí, esta es A Prueba de Fuego, una canción, es más, así se llamaba el álbum, creo, del grupo Nietzsche, cuando Jairo Varela, bueno, buenos días. Hola. Sí, buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Y Jairo Varela escribió esta canción, que es casi que una crítica por la manera en que ya lo señalaron al estar en la cárcel, ¿cierto? Claro, Jairo Varela empezó a ganar mucho dinero en sus giras. Montó un estudio, una discoteca e inmediatamente dijeron, no, esto es enriquecimiento ilícito. Correcto. ¿De dónde sale ese dinero? A él le pareció injusto la manera en que lo tratan y sacó esta canción a Prueba de Fuego y la preparaban y me contaba Willy García que iba a la cárcel y le decía, la tienes que cantar así, la tienes que hacer así, ojo, pero está aquí y la montaron. La verdad que es una canción bien bonita y es de mis canciones favoritas de la salsa, además porque Willy García para mí es el mejor cantante de salsa del país. Y conocedor, conocedor de la salsa, melómano. Y te gusta el rock también, ¿no? Y me gusta el rock, sí, porque con ese crecí y me gusta tocar baterías y más bien un politico loco. ¿Ah, sí? Como buen narrador, dicen que nosotros los narradores no somos normales. Ah, no. ¿En serio? No. Casi todo el mundo dice que los narradores estamos locos y la verdad... ¿Y tienen razón? Tienen mucha razón porque casi todos los narradores tienen una locura diferente. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el emperador Marco Antonio que relató con mi papá y las pintas del emperador eran increíbles, o sea, parecía que con un traje, un vestido entero, pucsía, una camisa verde, punto. Edgar Perea. O sea, era un tipo... ¿Y este manqué? El narrador campuzano que así el gol fuera un gol horrible decía... ¡Espectacular! Y uno por radio pensaba que era de chilena el gol. Sí. Cuando lo vean en el noticiero... Bueno, chicos, pero ¿qué tal si empezamos por la... Por el Génesis, por el barrio Manrique. ¿Cómo fue la niñez de Eduardo? Ah, pues, les voy a decir, el barrio Manrique es un ejemplo para el mundo. Yo soy de la ciudad de Medellín, orgullosamente, soy recontra paisa, pero paisa, paisa, paisa. Hablo arrastrado todavía en la vida real. Paisa que la arepa. Porque normalmente hablo muy paisa. Aquí ya como llevo cinco años, me salen algunas cositas rolas. Al aire no tengo acento, pero soy muy paisa. Soy del barrio Manrique, ahí en Provien, en la 42 con la 86. Uy, he estado ahí, ¿viste? Por los rieles. Pregunta por el tío Mello allá en el barrio Manrique. Estudié en la escuela Gabriel Restrepo Moreno, que queda ahí en la terraza. ¿Recuerdan la famosa banda de la terraza? Sí. Ahí al frente de la escuela Gabriel Restrepo Moreno quedaba la terraza. Que eran unos billares, se llamaba la terraza porque había unos billares en toda la esquina. Y encima de los billares había una plancha. Una terraza donde se hacían todos los muchachos del combo. Y ahí se veía todo Medellín. Entonces ahí fue donde empezó esa banda y todo. Y ahí nosotros crecimos en ese ambiente. Pero el barrio supo salir adelante así como toda la ciudad. Porque hoy Medellín es una muestra para el mundo. En muchísimas cosas hemos crecido. Tenemos debilidades, cosas que me gustaría que cambiaran las alcaldías. Pero mi barrio, de verdad que me siento muy orgulloso. A toda la gente que me ayudó a crecer. Esa historia de mi mamá. Un día a día álgido, Eduardo Ruiz. Un día a día donde pasaban cosas fuertes. Había que guerrear el plato de comida. Había competencia. Fronteras invisibles. Pasabas de todo ahí. Era la época de la guerra entre bandas. Entonces mi mamá vendía empanadas y tortitas de chócolos. Era modista también, pero los fines de semana vendía tortitas de chócolos y empanadas. Y los muchachos del combo de Provien siempre le compraban a mi mamá. Les gustaba mucho comer donde mi mamá. Entonces ellos llegaban a ella y le decían, vea, doña Hilda, hoy no deje salir el niño, que hoy esto se va a poner feo. Y preciso, tan, 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 la violencia más tremenda. Te protegían un poco. Claro, los muchachos me cuidaban. Y mi mamá les decía, no vayan a dejar al niño coger vicios. No me dejen que el niño se me dañe. Protéjamelo. En serio, y los muchachos pilas con el monito, pilas con el monito. Me decían el monito, el monito, el monito no por aquí, no, usted no esquina el monito, pues. La verdad que me cuidaron mucho los muchachos y nos ayudaban mucho porque crecimos en una situación muy difícil. Entonces, por ejemplo, en la escuela, para ir a la escuela yo no llevaba algo, sino que mi mamá me empacaba la arepita con mantequita. Ustedes saben que en los barrios populares en esa época muchas familias no tenían para comprar el aceite. Ustedes lo que hacían era que fritaban gorditos, se habían comido gorditos. Claro. Los gorditos que le quitan a la carne. Y eso de la manteca. Y fabricaban la manteca. Uy, eso, y quedan tostaditos deliciosos por no comérselos con arepa y botan en la mantequita. Y con eso cocinaba mi mamá. Además, que quedaba delicioso. No, y quedaba riquísimo. Con el saborcito pues, doña Hilda. Yo me llevo a comer una mantequita de esa, papi, quedó así. No, no, no. Ah, pero no has comido. No, no, no. Hay que hacerlo. Yo todavía lo hago. Mi mamá viene, cuando viene aquí a Bogotá, ella me hace los frijoles y ella me pone a hacer gorditos con la piel del pollito. Las deja bien tostaditas. Qué rico. No, 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 eso queda muy bueno. Es que nadie hace esas cosas más que la mamá. No, no. ¿Dónde está doña Hilda en este momento? Está en Medellín, ahí en la casa. No, no está en Medellín. No, no, no. ¿Cómo sí que no? Mírala. Mírala está aquí. ¿Está aquí? ¿Dónde? Mírala. Hola, hijo, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. Y yo estoy muy feliz y muy orgullosa del hijo que tengo, de tus progresos, todos tus avances. Te amo. Hola, tío, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Estoy muy orgullosa de ser tu hijo de mí, ¿no? Hola, ¿cómo estás, hermanito? Te queremos mucho. Aquí estamos tu familia, siempre apoyándote y queriéndote muchísimo, admirándote. ¡Mua! ¡Ah, qué bonita, mamá! ¡Qué bonito, qué bonito! Hilda Esther. Mi mamá, mi hermana y mi sobrino, que es el niño que tengo. Yo soy papá de dos hijas que amo mucho. Y pues siempre quise tener un niño también. Y entonces lo quiero también mucho. Y él me ve como un padre. Y mi hermana, que es un brazo tremendo, porque yo la primera vez que salí de la casa, es ahora que estoy aquí en Bogotá. Y ella sabe que me tiene que responder por eso, como sea. Y dice, pues, yo adoro mi familia. Y yo, si para algo trabajo, es para eso. Soy una persona, gracias a Dios, sin vicios. O sea, no me gusta ni beber, ni fumar, ni... Bien educadito, bien puestecito, quien lo vea ahí todo loco narrando. Doña Hilda hizo un muy buen trabajo con Eduardo. Ella te mueve las fibras, este motor. Te puedo contar historias de mi mamá, las que quieras. Y tal vez es el ser humano que más admiro en la tierra. Porque las cosas que tuvo que ver mi mamá, hasta las locuras de mi papá, le tocó vivir y la sacó adelante. Mi mamá darse la pelea, hermano, de todos los días. Yo llegué y le preguntaba, mamá, ¿y hoy el almuerzo qué? Porque yo estaba por la mañana y volvía al mediodía. Él me decía, hija, hoy el almuerzo es donde doña Gloria, donde andaba la familia Espinosa. Porque mi mamá lo que hacía era que le decía a ellos, venga, yo les hago el aceito y ustedes me dan el almuerzo a los niños. Y todos los días almorzamos una cosa distinta, hermano. O sea, ustedes no saben lo que es esa vaina. Y si uno no admira a una persona, siento esa, ¿a quién admira? Porque esos son verdaderos héroes. Y mi mamá es una persona que yo admiro demasiado. Incluso me arrepiento de no haber tenido una mejor relación con ella, porque siempre fui un enamorado de mi papá. O sea, yo era un fanático de mi papá. Y hoy en día, digo, el reconocimiento era para ella. Mi mamá fue la que hizo toda esta pelea. Y por eso yo, y mi mamá me llama y me dice, hijo, es que yo quiero tal cosa. Mamá, hágale. Es la consentida tuya, aparte de Valeria Isabel. Venga, mami, tranquila, que es que yo no soy rico. Y la traes mucho. Tranquila, que yo no soy rico, relájese. Pero ya sabe que yo le quiero algo. Y ya, mami, vaya, que es que si alguna mujer merece disfrutar de lo que yo hoy consigo, es usted.